Mira cómo salimos en las fotos que nos hicimos en la piscina de mi campo. ¡Hala, qué guay! ¿Cómo nos rimos ese día haciendo tonterías? ¡Pásamelas, pásamelas! Las subo mejor a mi muro y te etiqueto, ¿vale? ¿Qué dices, loco? ¡Ni se te ocurra! Cuando subes una foto a Internet, déjate tener el control sobre tu imagen. Recuerda, si eres menor de 14 años, debes de tener el permiso de tus padres. Creemos juntos un Internet mejor. Es un consejo de los alumnos del Colegio Juan 23 en el Día del Internet Segura 2015.